Ya pasamos, principio... Bien, volvemos al piso de foro, ya estamos aquí en nuestra mesa para contactarnos con el primero de los entrevistados de esta noche. Así es, va a estar en breve nomás, conectado vía Zoom, Francisco Fortuna. Lo decíamos en el inicio, ex ministro de Salud de la provincia de Córdoba y actual presidente del bloque de Hacemos por Córdoba en la legislatura del oficialismo. Como médico y ex ministro de Salud, le queremos consultar respecto a esta pandemia que estamos afrontando todos los cordobeses y los argentinos, y por eso ya lo saludamos. Doctor Fortuna, ¿cómo le va? Buenas noches, Andrés los saluda. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto de comunicarme con ustedes. Gracias por atendernos, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, arrancamos con las preguntas y nos enfocamos inicialmente en la pandemia, doctor. Por supuesto que esto era imprevisto para ningún gobierno, incluso en ninguna parte del mundo, pero a Córdoba, ¿cómo nos agarró en función de lo que también estaba sucediendo en el resto del país? Bueno, en primer lugar, quiero manifestarles de que sí, la sorpresa a nivel mundial es lo que caracterizó a esta pandemia, además la velocidad con que se expandió por todo el planeta. Recordemos que el primero de enero, los últimos días de diciembre, y estamos en el mes, terminando el mes número 8, agosto, y bueno, y dio una vuelta al mundo y ahora está como queriendo dar otra vuelta al mundo, ¿no? Este es un dato de la realidad. Esto ha impactado fuertemente en todo lo que hace a la vida normal, común, de todos los pueblos del mundo, ¿no? Este es un tema que unifica, en definitiva, las consecuencias de este proceso pandémico y ha generado innumerables situaciones imprevistas porque hay un desconocimiento manifiesto, la experiencia ha sido haciendo día a día, pero en nuestra provincia de Córdoba hemos tenido, digamos, un proceso previo a la pandemia en cuanto a lo que hace a la cuestión de la salud pública, que nos permitió rápidamente reconvertir el sistema hospitalario y poder, en definitiva, ayornarlo a la necesidad de la pandemia. Esto fue la reconversión, por ejemplo, del polo sanitario, en donde se lo tiene totalmente dispuesto para atender el problema del COVID, la incorporación de los hospitales del interior y toda una inversión previa que el gobierno había hecho. En definitiva, en esto yo quiero ser muy claro, el gobierno ha hecho una fuerte inversión en reacomodar algunos aspectos de equipamiento, pero en cuanto a la infraestructura edilicia, el gobierno de Schiaretti había incorporado innumerables servicios críticos que, incorporándole el ventilador, el respirador y, digamos, el monitor y la bomba de infusión, transformábamos una cama común en una cama crítica, a tal punto que hoy la provincia está con cerca de 900 unidades críticas con respiradores a nivel provincial y que, en definitiva, representan un número ligeramente superior al que tiene el sector privado. Sumado al sector privado, Córdoba, desde el punto de vista de las unidades críticas, es una de las que mejor performance tiene en el orden nacional porque estamos cerca de las 1.600 unidades críticas entre el sector público y privado. Lo que pasa es que el escenario fundamental hasta ahora se ha dado a nivel territorial, ¿verdad?, en donde la provincia ha actuado precozmente en la contención de los brotes, con este esquema de contener y focalizar la atención de los brotes que nos permite convivir en una ciudad como en Córdoba o en otra, como es mi ciudad y un cativo, con un brote, llevando adelante una estrategia focalizada de atención de los casos y llevando un trabajo muy importante también en cuanto a los hisopados y a lo que significa la elaboración del árbol epidemiológico y el seguimiento de los casos, ¿no? Que eso es importantísimo porque pensemos que vamos a tener que convivir con el virus por mucho tiempo. Yo no me preocuparía tanto por el pico como por la permanencia y la convivencia de Argentina y las provincias con el virus, ¿no? Por todo, a propósito de esto que decía usted, esto se ha reflejado en la cantidad de camas, en la ocupación de estas mismas que en Córdoba apenas llega al 6% y que ha llevado a algunos opositores o anticuarentena a plantear que se está exagerando con las medidas preventivas que la provincia, digo esto en relación a las repercusiones económicas que esto trae, teniendo en cuenta la cantidad de ocupación de camas que esto trae, digamos. ¿Hay una opinión ahí de la oposición que parece ir en contra de lo lógico, no? Obvio, yo en esto quiero ser muy claro. La eficiencia del sistema sanitario en su programa de ejecución sanitaria en el medio de la pandemia, de esta epidemia, se ve en la precocidad de la tensión de los brotes. Si usted atiende precozmente un brote, además de contenerlo más rápidamente, está previniendo la posibilidad de necesitar camas críticas. ¿Por qué? Porque usted toma precozmente el caso del COVID del infectado, atiende sus contactos estrechos, sigue, digamos, el árbol epidemiológico, lo atiende en su domicilio. Yo le doy el ejemplo de mi ciudad de Uncativo. Nosotros hoy estamos ligeramente superando los 200 casos y hemos tenido en un momento alrededor de 800 personas aisladas desde el 20 de julio a esta parte en sus domicilios. Esas personas que están aisladas en sus domicilios, que son convivientes de los contactos de las personas infectadas con COVID y contactos estrechos, son todos los días telefónicamente comunicadas para precozmente saber quién tiene síntomas. Y vea usted que la regla de que aproximadamente un 15, un 18% de las personas que están padeciendo en una comunidad de un brote y se enferman requieren internación. Es una lógica que se da en todos lados. Entonces, si usted actúa precozmente, puede internar rápidamente, puede además trabajar rápidamente en disminuir las consecuencias de la enfermedad. Claro. Doctor, siguiendo la pregunta que hizo mi compañero aquí, algunas expresiones de la oposición, digamos, rechazando algunas medidas que buscan en definitiva bajar la cantidad de contagios o evitar que se amplifiquen los contagios en la provincia. ¿Es una postura, es una puesta en escena de las figuras políticas de la oposición, ya sea a nivel provincial o nacional? ¿O usted cree que definitivamente piensa en eso? ¿O es una postura estrictamente política? Bueno, establezcamos dos escenarios. Un escenario de, digamos, la preparación para enfrentar la pandemia, que fue el que se vivió desde el 20 de marzo hasta que llegamos ahora a nivel nacional, en donde hoy se han denunciado 8.771 casos nuevos, con 162 fallecidos, con un total de casi 7.563 fallecidos hasta esta parte, y los brotes que tenemos en la provincia de Córdoba, en el interior provincial, en donde paso rápidamente a decirte el informe de hoy, Marcos Juárez, departamento, 694 casos, Río Cuarto, 603 casos, Tercero Arriba, 462 casos, Punilla, 200, Carlos Paz, 108, Río Segundo, 261 casos. Digo para mencionar algunos de los departamentos y también la realidad que tenemos en el departamento de Punilla. O sea, hoy lo que estamos es enfrentando los brotes, conviviendo con los brotes. Por lo tanto, uno no puede hablar de la teoría de la pandemia, sino que tiene que hablar de la convivencia con los brotes, en donde ahí los gobiernos locales tienen un rol fundamental. Por eso también hemos diseñado el mecanismo de los corredores sanitarios, con la posibilidad de que esos corredores cabalguen sobre los nuevos brotes, que es lo que pasó en mi ciudad de Honcativo, cuando armolamos el primer esquema de seguimiento, digamos, del corredor sanitario de Honcativo, que comienza en el límite de Villa María y termina en la localidad de Luque, en la Ruta 13, ¿verdad? Y ahí hay que desarrollar una política estratégica de desarrollo de lo que es el gobierno local en lo que hace el control del brote. Usted ve que bioquímicos que trabajan en el sector privado, voluntarios que están a nivel, digamos, de las comunidades, bomberos voluntarios, voluntarios y voluntarias jóvenes y adultos que se suman para armar esos coelocales en donde se arman las mesas, que después tienen que hacer el árbol epidemiológico y trabajarlo. Entonces yo soy pragmático en ese sentido. Creo que más que hablar de la ideología o de la teoría de la pandemia, hay que hablar de realidades, porque vamos a tener que convivir con esta realidad hasta que no tengamos vacuna y medicamentos efectivos y específicos. Calculemos con una mirada optimista un año más, pregunto, ¿no? Un año más. Un año más. Esto es lo que uno tiene que aprender a convivir y tratar de que las actividades en las localidades se desarrollen al máximo posible, que es la política que estamos tratando de desarrollar desde el gobierno provincial y por indicación del gobernador. Fortuna, ¿existe la inmunidad de rebaño? Que es algo que hemos escuchado hablar a muchos opositores, como decía Andrés, decir, bueno, en realidad hay que liberar todo porque la inmunidad de rebaño es lo que nos va a salvar. ¿Existe eso? Porque hay muchos especialistas que dicen que eso no existe. No, sí, la inmunidad de rebaño existe, pero cuando usted la provoca fundamentalmente con una vacuna y cubre una cantidad de personas que hacen de que en el entorno de una comunidad se crea como una supuesta muralla que evita, ¿no es cierto?, de que se pueda difundir y propagar una enfermedad de infecto contagiosa. Claro, pues esto no se va a dar liberando todo, ¿no? No se va a dar liberando todo. Claro, la teoría de la inmunidad de rebaño que se ha ejercitado en algunos países europeos o en algunos latinoamericanos, como por ejemplo Brasil, es en donde usted deja expuesta la población a su suerte. Y el virus ahí hace estrago, ¿verdad? Que eso también se ha visto por la... Entonces, bueno, la vacuna es la garantía y está comprobada la inmunidad de rebaño porque una de las cosas fundamentales por la cual la humanidad ha podido sobrevivir a las enfermedades de infecto contagiosa y a la epidemia ha sido la vacuna. A pesar de que hay movimientos antivacunas en todo el mundo que son muy dañinos para una política sanitaria eficaz, ¿no? Fortuna. La última respecto a la salud estrictamente. Y aprovechamos, por supuesto, porque ustedes, o fue hasta hace 6, 8 meses el Ministro de Salud, y sé que es muy escuchado en el actual ministerio que conduce Diego Cardoso. ¿Tiene algo para cuestionar, digamos, en el manejo, en el tratamiento de esta pandemia, por más que sea desde el punto de vista comunicacional, doctor? ¿Hubiera tratado usted de otra manera esta cuestión? No, no, en esto hay que mirar la realidad con mucha humildad, ¿verdad? Porque todos estamos aprendiendo. En el mundo, en los países desarrollados, en aquellos que han sido un ejemplo en la salud pública, como nosotros mismos, a nivel de nuestro país o de nuestra provincia, siempre hay cosas que mejorar. Los que pensamos desde el punto de vista positivo en lo que hace a la cuestión de las políticas sanitarias, siempre se nos aleja el horizonte, ¿verdad? Porque en la medida en que vamos obteniendo resultados, siempre tenemos una nueva meta. pero bueno, yo quiero ponderar la acción que se ha venido llevando adelante en principio, digamos, por el acompañamiento que hemos tenido de todos los cordobeses, tanto en la capital como en el interior. El haber tenido también la comprensión y la tolerancia para admitir los errores que se cometen siempre, ¿verdad? porque uno, insisto, humildemente está aprendiendo. Pero el resultado es muy eficaz porque ustedes fíjense, hoy tenemos 122 personas, hoy, ahora, tenemos 122 personas internadas en el servicio de salud pública. Y efectivamente, digamos, cuando usted tiene 6.797 casos de COVID y usted ve la incidencia y además de que tiene el 50% de estos casos recuperados, obviamente que estamos en un proceso de crecimiento. Yo en esto quiero ser claro, no hablo de un pico, hablo de que estamos en un proceso de crecimiento y la visión es de la convivencia que vamos a tener que tener de aquí. Usted me dirá, en el mes de septiembre sí, en el mes de noviembre sí, en el mes de diciembre sí. ¿Por qué? Porque el virus ha demostrado que el clima lo afecta muy poco en su virulencia y en su capacidad potencial de contagio. Por lo tanto, el método es tratar de mantener las actividades abiertas en todas las comunidades, ser muy eficientes en el tratamiento del brote. Para eso hay que articular los gobiernos locales que tienen un rol fundamental a partir de ahora. 427 municipios y comunas, imaginate vos en el interior. Nosotros en el interior tenemos que desarrollar nuestra propia estrategia de atención primaria de la salud organizándonos con los recursos humanos que tenemos que son valiosos y que son cuantiosos y que a mí me ha permitido este trabajo del interior. Yo he estado acompañando también el despliegue en Río Cuarto y en otros departamentos con Diego Armada con quien hicimos la primera experiencia de control de un corredor sanitario acá en mi departamento que lo conozco desde hace mucho Diego. Y bueno, hemos trabajado en ese sentido y la estrategia debe ser esa. Organizar la comunidad en función de esta demanda si queremos que la gente pueda convivir tratando de mantener la mayor cantidad de actividades posible, la verdad. Bien, Fortuna, en el ámbito político ha significado un desgaste grande para el gobierno esta situación o usted cómo se observa desde el gobierno cómo ha reaccionado la sociedad ante ciertas restricciones, ante las situaciones que son, a ver, lógicas dentro de la pandemia, pero que en muchos sectores bueno, hay quejas y hay situaciones que después escapan a lo que puede llegar a pasar como sucedió con esta chica con Solange y bueno, con el tema de protocolo demasiado rígido generó este tipo de situaciones. ¿Cómo observan ustedes desde el gobierno esta situación? Siempre muy atentos y tratando siempre de enmendar los errores que se pueden cometer pero en esto yo quiero ser también muy muy objetivo. Creo que para poder observar el resultado de un proceso epidémico también a nivel digamos del tiempo ¿verdad? pueden ser muy objetivas y valoran después de pasado el evento cuál fue el comportamiento de todos los actores que pueden influenciar en un resultado por eso yo en ese sentido creo de que hay que estar tranquilos convencidos de que se está haciendo todo lo posible y siempre escuchando para aprender y poder corregir algún error que se da obviamente siempre cuando uno hace cosas quienes gobiernan tienen la responsabilidad de ejecutar las políticas la oposición por lo general asume un rol crítico o hipercrítico o a veces excesivamente crítico o a veces descalificante de las acciones que hacen los gobiernos pero fundamentalmente a lo que hay que apostar es a mejorar todos los días y ese es el espíritu que tiene el gobernador y el que pretende todos nosotros que también colaboramos pero nosotros creemos de que es muy importante el rol de la comunidad de la gente en todo esto por eso nuestro agradecimiento al acompañamiento que yo lo veo en el interior cuando uno explica cuando las cosas la gente termina por comprender y sumarse que esto es muy valioso Doctor la última esta situación a nivel político también demandará un gasto una inversión digamos también que no había estado contemplada para este año ¿puede perjudicar esta situación en cuanto al presupuesto a lo presupuestario en cuanto a la gestión de lo que vendrá de lo que queda de las gestiones Chiaretti para los próximos tres años? No de ninguna manera ¿la puede condicionar? Se han reasignado las partidas obviamente que el impacto de la pandemia en el sistema económico no solo por la inversión que significa adicionar en el sistema de salud pública que quien tiene la principal responsabilidad de poder llevar adelante un proceso de contención de una pandemia como se está demostrando en Argentina también ¿verdad? Eso tiene mucha importancia pero de ninguna manera implica porque es reasignar recursos dentro de lo que son las prioridades que tiene una gestión de gobierno en donde la salud pública y para nosotros también la posibilidad de ir reactivando la economía sin siempre teniendo en cuenta la producción el comercio el trabajo la posibilidad de ir también generando en la gente una vuelta a la normalidad que en eso quiero ser claro y yo lo he repetido muchas veces para poder flexibilizar y para poder volver a recuperar una vida lo más normal posible es imprescindible una mayor responsabilidad individual y social y que el Estado sea más eficiente en el control también y en ayudar a que las comunidades asuman este rol hemos tenido que aprender a saludarnos distinto a manejarnos en una reunión de una manera diferente a hablar de una manera distinta a cuidarnos y a higienizarnos de una manera diferente también y todo esto conlleva un proceso de aprendizaje que yo creo que se va a ir incorporando progresivamente en las personas y en las comunidades y en eso hay que apostar porque siempre hay que creer de que se puede mejorar y ojalá que nuestro país y también nuestra provincia pueda retomar como cada una de las ciudades ustedes están en una ciudad eminentemente turística nosotros estamos muy preocupados por el turismo a nivel provincial es una de nuestras principales fuentes de ingreso y obviamente es un desafío también ver cómo vamos a recomponer esa actividad bien fortuna le agradecemos el contacto ha sido muy atento muchísimas gracias a ustedes ha sido un gusto comunicarme un saludo a los vecinos de Carlos Paz y del Valle de Pugnilla muchísimas gracias hasta luego ahí estaba Francisco Fortuna el legislador provincial hablando fundamentalmente sobre salud lo que implica esta pandemia a nivel sanitario y también a nivel político de cara a futuro también a mí me quedó una frase de fortuna que dijo vamos a tener que convivir con esto un año más siendo optimista con lo cual bueno tenemos para largo tenemos para largo y también atravesando o esto demandará atravesar una temporada de verano para Carlos Paz con el virus presente y en circunstancias todavía inciertas desde el punto de vista turístico pausa y ya volvemos y ya volvemos